Una nueva canción, después de Luna Cero, con la versión yo tomo Cómo no venir a alentarte, si te quiero cada día más Nunca, nunca voy a dejarte, narra crema, hoy hay que ganar Cómo no venir a alentarte, si te quiero cada día más Nunca, nunca voy a dejarte, narra crema, hoy hay que ganar Cómo no venir a alentarte, si te quiero cada día más Nunca, nunca voy a dejarte, narra crema, hoy hay que ganar